Me desperté llorando por un mal sueño Y las palmas, palmas, palmas para arriba Si, 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 si Ahí llego, ahí llego, ahí llego A bailar mi gente Me desperté llorando por un mal sueño que tuve Y vas con él de la mano, preciosa que yo antes tuve Iba en camino a la iglesia Y a por Dios que se sufre De pronto el padre hijo puede besar a la novia Se me vino el mundo encima y no pensé en otra cosa Que darle muerte a aquel hombre Que me arrebataba a mi esposa Cinco balazos me daba perdiendo la vida al instante Y hoy que me encuentro encerrado Les cuento que ya es muy tarde Veinte años y un día me dieron No era un sueño Fui cobarde A bailar, a bailar, a bailar Y nos seguimos recorriendo El norte, el centro, el centro, el chino Siempre, siempre Derechito, derechito Como cuando es chiquito A bailar, a bailar, a bailar Hágale cosita, hágale cosita, hágale cosita Mi amor De pronto el padre hijo puede besar a la novia Se me vino el mundo encima y no pensé en otra cosa Que darle muerte a aquel hombre Que me arrebataba a mi esposa Cinco balazos me daba perdiendo la vida al instante Y hoy que me encuentro encerrado Les cuento que ya es muy tarde Veinte años y un día me dieron No era un sueño Fui cobarde A retírate a los campos Si tienes por qué llorar Porque en un tiempo quisiste Con dos balajas jugar Me lo hubieras advertido Que me ibas a abandonar Para nunca haberme creído Con hembras que pagan mal Pero como soy solido Y nada me ha de faltar Amor es con quien pasear Me di billetes para gastar Toma estos claveles rojos No lo dejes de regal Y es el último recuerdo Que mi amor te va a dejar Toma este puñal de acero Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Lo mucho que yo te quiero Y el más pago Que me va Pero como soy solido Y nada me ha de faltar Amor es con quien pasear Y mi billetes para gastar Y nada me ha de faltar Con esta copa de alcohol voy a saludarte Con esta copa de alcohol voy a olvidarte Cuando borracho la noche me empiezo a acordarme De temas de bolivón Y empiezo a recordarte De lo que fue nuestro amor cuando nos conocimos Recordando aquellos momentos Cuando éramos niños Con esta copa de alcohol voy a saludarte Con esta copa de alcohol voy a olvidarte Yo recuerdo que el día cuando me dejaste Por el amor que quería y que no amarte Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Ahora encontré otro amor que me va a matar De este vicio maldito Que me va a matar Ella me lo entrega todo como tú no lo hiciste Ella me sacó del oficio Y fue cuando me metiste Con esta copa del sol voy a saludarte Con esta copa del sol voy a olvidarte Yo recuerdo que un día cuando me dejaste Sé que quería que no va a matar Ya, 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 ya Ahora vuelves arrepentida En mi casa a buscarte Pero al tocar tu mi puerta No vas a encontrarme Yo me he mandado muy lejos Con mi otro amor Ella comparte mis sueños Y mi dolor Con esta copa del sol voy a saludarte Con esta copa del sol voy a olvidarte Yo recuerdo que un día cuando me dejaste Yo recuerdo que un día cuando me dejaste Con esta copa del sol voy a olvidarte Yo recuerdo que un día cuando me dejaste Andai con, andai con la caña mala Que miro la cara y me da fe Ay, como contratado Que miro la cara y me da fe Ay, como contratado Con bolsés, con bolsés y feliciados Que miro la cara y me da fe Andai con la caña mala Que miro la cara y me da fe Chupa y como contratado Ay, como contratado Y miro la cara y me da fe No te puede controlar Que miro la cara y me da fe Y miro la cara y me da fe Te miro la cara y me va a hacer, toma ya, ya vivo ya, si te sigo mirando, me voy a salir jugando. Si es Tintón, lo juez del ocho, para mí lo mismo es, estamos cantando cueca y nos vemos con el ocho pie. Me dijo doña Mercedes, de paná que te encargué, y los cien mil que te presté, y una vez que te los pagué, y la guitarra que te compré, y la acordeón que te regalé, y la novia que te levanté, sería la que yo voté, esa creo que fue, la hija de don Andrés, fuimos con el ocho pie, hasta aquí no me llegué, no veis como te gané, así fue. Andalá de los pies, y después toma el café, y si me voy pa' Chiloé, yo me voy pa' Lontué, ya está, ya está, ya está. El linda fiesta ya empezó, y la ojía se está tocando, yo quiero seguir bailando, y una chica me acompaña, y no me hace más que eso, podemos formar pareja. Esta fiesta es ideal, pa' poder enamorar, y tirar del chincón a jote, hay una niñita buena que le estoy poniéndolo, ojalá que a mí me toque. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. ¿Qué linda fiesta ya empezó, y la ojía se está tocando? Yo quiero seguir bailando, y una chica me acompaña, y no me hace ni un maquilloso, podemos formar pareja. Esta fiesta es ideal, pa' poder enamorar, y tirar del chincón a jote, hay una niñita rica que le estoy poniéndolo, ojalá que a mí me toque. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros, y a gozar de esta parranda, al ritmo de los prisioneros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. A seguir con el carrete, con todos los carreteros. Que anoche te llamé y que no estaba contenta Ahora te pido perdón, el buscarte fue un error Pero ¿qué querías que hiciera? Debes mejor enterarme que mi amor no respetaste Yo fue la que te encontró, abrazado a tu amor Tú eres nadie, eres comarte De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito, que te vaya bien bonito Y ojalá que ponerte nuevo amor La cosa se ponga buena, pa' mí no vales la pena Que bien dicen por ahí, que perdones como tú Abarca mucho y poco aprieta Para ti chiquitito Hey Sé que ya te superé, pero igual quería que sepas Ya enterré tu mal amor, pa' mí solo fue dolor Vete lejos, nunca vuelvas Tanto que tú me decías que otro como tú lo dirías Y para tu información, ya tengo más de un millón Esperando noche De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito, que te vaya bien bonito Y ojalá que ponerte nuevo amor La cosa se ponga buena, pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí, que perdones como tú Abarca mucho y poco aprieta Que te vaya bien bonito, chiquitito De corazón deseo que te vaya bien La verdad te felicito, que te vaya bien bonito Y ojalá que ponerte nuevo amor La cosa se ponga buena, pa' mí no vales la pena Ya bien dicen por ahí, que perdones como tú Abarca mucho y poco aprieta Una mañana de negro A una niña vi pasar Lucía un vestido nuevo Arrebozada de chal Me miro y en su mirada Había miel en su par Dicen que era de creo Del otro lado del mar A la sigla, sigla Del estero cruzaré A la sigla, aquel ángel Amor de puré, la sigla Y sí, sí, sí Amor de puré, oh no Oh no, no, no Que todo en mi vida cambió Oh no, 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 no Son tus mujeres Dueñas de mi corazón Haré un bongo de canero Con bayona de cifrés Y las aguas del estero Desde con tu cruzaré En ese bongo ligero A la niña y le atraer En la poa irá mi canto Y en el canto mi querer Hola, sigla, sigla Que el estero cruzaré A la sigla, aquel ángel Amor de puré, oh sí Y sí, sí, sí Amor de puré, oh no Oh no, no, no Que todo en mi vida cambió Tudero, tudero Tudero, tudero Sobre un juguero Buenas de mi corazón ¡Ojo! ¡Aquí estamos de vuelta! ¡Van a estar todavía! ¡Sí! ¡Tú, mamá! Voy a contarle la historia Del encuentro de un arriero Cuarenta y dos uruguayos Que en la cordillera cayeron ¡Ay, qué tragedia tan grande! La que los pobres sufrieron Al momento de estrellarse Muchos de ellos murieron Cuando el avión cayó a tierra Empezaron los lamentos Muchos de ellos Muchos de ellos lloraban Debe tus amigos muertos ¡Y estos son los éxitos! ¡Ayer! ¡De hoy! ¡Y de siempre! ¡Atención! ¡Atención! ¡Y sube lo bonito! ¡Venir a la prima! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo dice! ¡Hambre y frío pasaron Aquellos sobrevivientes Los momentos de tristeza En una carta escribieron Y en la carta decía Me he vestido de mi madre Y de mis seres queridos Por si yo muera Que salvo a los uruguayos Y con mucho camino Para toda mi gente linda ¡Ayer, Santiago de Chile! ¡Ayer! El significado de amar Para nunca más dañar una flor Con mi querer Y así logré aprender A ver todo de otra manera Y todo pelo de partir Flor Morena Y aquí está Y aquí está ¡ è là! ¡Eh ya! ¡Eh ya! ¡Eh ya! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Gracias! Si tu amor me hizo distinto, flor y morena Todo lo que ahora soy, solo es por ti Todo lo que ahora soy, solo es por ti Con razón cambió mi distinto, flor y morena Soy mejor y es ese que te conocí Si tu amor me hizo distinto, flor y morena ¿Por qué me haces ver todo de otra manera? Contigo los inviernos son primaveras ¿Por qué me haces ver todo de otra manera? Son primaveras y luz que amanece Los jardines marchitos por ti florecen Solo porque respiras y el mundo gira Mi vida quien pudiera ser lucero Mi vida que tus ojos desalumbrara Mi vida que tus ojos desalumbrara Mi vida quien pudiera ser el aire Mi vida quien pudiera ser lucero Quisiera ser el agua que tú bebieras En el que tú bebieras, en el que estuviera en el que estuviera archetype combustible внутри Quiere ser tu consuelo y tus desvelos ¡Vamos! Mi vida ni el huacín, ni el huacín como que aquí baila Mi vida ni siquiera, ni siquiera se imagina Mi vida ni siquiera, ni siquiera se imagina Mi vida que con amor en los ojos Mi vida no está a mí, no está mirando una china Mi vida ni el huacín, ni el huacín como que aquí baila Es tu forma de bailar, mi vida no viene esa También tu cañería, mi vida sin tu dirección Es tu forma de bailar, mi vida no viene esa Tu sutileza y si, mi vida va a ser elegante Siempre muy bien vestido mi vida, con grandes plantes Volteate a mirarme mi vida, a enamorarte Yo te añoro mi Pascua querida Angara, tu Erapanui, Tokumato Miro el mar con la luna brillando Y te lloro en mi canto Y te lloro en mi canto, aquí estoy Te pito tenuar, en mi sueño estás En mi sueño estás Viajo a la noche tibia, hacia tu cielo azul Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Y Rapanui te doy, todo mi ser y mi voz Y creo que en mi canto, que es solo amor por ti Te pito tenuar, te pito tenuar En mi sueño estás tú Viajo a la noche tibia, hacia tu cielo azul Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti Contenta estoy cantando, y desde aquí te bailo Recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti ¡Rico! ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, que voy a hacer ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Sea por ti mi amor Sea por ti mi suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora Si vienes cuando duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si en cada pensamiento apareces tú Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Cómo dejar de amarte Cómo no sé Siempre estás en mi mente Qué voy a hacer Cómo olvidar si ya eres mía Siempre en mis brazos te dormías Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Cómo dejar de amarte Cómo mi amor Si aún por ti me suspira mi corazón Cómo dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuánto duele Amarte así Cómo dejar de amarte mi vida Cómo Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Y desde el capitán Tocene con cariño Comuna de Lumato Los cerros Los cerros Mi vida nos besa Mi vida nos besa Nos besamos en silencio Mi vida una noche de locura De locura Mi vida una noche de locura Mi vida no es vida Respiramos en secreto Mi vida en tu dulzura Me tortura Me tortura Mi vida nos besamos En silencio En silencio Paso con solo verte Ardió mi pecho El fuego del cariño El más sincero Paso con solo verte Ardió mi pecho El más sincero Si Triste distancia Me aleja de tus labios Fue la esperanza Has clavado el amor En mi corazón Hoy temprano al correo fui A recoger carta de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo Y me ha contado cosas de ti Que una carpita me llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Porque tengo la tarjetita Prueba de tu traición Baila tradicionera Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Y las palmas de arriba Las palmas de arriba Las palmas de arriba Y que siga la fiesta Porque desde el saltabal Para capitarnos Unante de la piel Llega Simplemente Hoy temprano correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo Y me ha contado cosas de ti Y una cartita me llevo Diciendo que te casarás Y que no falte a tu vota Y como suena esa cuerda María Camilo Con el labio viejo Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Y vuelve Cantando a los corazones La mafia La llena Y para todos los nombres Centro, sur y país Allá vamos Y amigos Amigos no por favor Todo comienza muy bien Tú me llamas Yo contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los trasero Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas como amigo Yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se le besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Y a gente de loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se ven Querían dormir en la misma casa Que los amigos no se conoce en todo el cuerpo Por eso andate y intento esta palabra Ya no te creo Amigos no por favor Porque los amigos Se dan el amor Y porque los amigos Los duermen en la misma cama Princesita Simplemente Tú y yo Tenemos algo más De una linda amistad Mi amor A vacilar A vacilar A vacilar A vacilar Suavecito Suavecito Despacito Pero rico Y entonces Esta fue la última vez Que nos veremos No merezco ser de nadie Su juguete Su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves A llamar Y salimos de nuevo Se ve Querían dormir en la misma casa Que los amigos no se conoce en todo el cuerpo Por eso andate y intento esta palabra No te creo Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Porque los amigos no se hacen el amor Y así nos vamos, directo de corazón Roberto, Héctor, Ricardo, Nicolás, Mauricio, Ricardo Juntos somos, la mafia, la llena Todo el mundo a la pista de baile Todo el mundo a la pista de gozar Todo el mundo a la pista de baile Señoras y señores, voy a presentar otro éxito Dos corazones En el poderío musical, marcaba la diferencia Escucha, 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 escucha Y la fama se ría Ey, 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 ey Ey mi amor, lo que estás sabiendo No podríamos quedarnos atrás Los uniones Ey, 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 ey La noche buena para nosotros Constelaciones de nuestro lado Los universos en paralelo Y los planetas van conspirando Cuando tu boca junto a la mía va convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestro cuerpo Y tú y yo los amamos En tu boca sensual, yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Bailando pegados Bailando pegados Bailando los corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Y esa noche con esa hermosa canción Tú que estás allá, quiero unir tu corazón y el mío Ey, escucha, escucha, escucha La fama, arriba La fama, arriba La fama, arriba Y esa por tu espera Y yo quiero contigo donde quiera que sea Ya en tu boca sensual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Tú se le tiras Me divina mujer Y me quiero ver Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando pegados Bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Cien de amor Me detroza el corazón el mil pedado Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo Si ya no tengo las caricias de mi madre? Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre lo primero Porque Diosito se llevó a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Está en deriva con las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Hay un tesoro más valioso en este mundo Como la madre que lo dio a usted y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Se llora tarde cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Está en deriva con las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Me voy en busca De otros amores Me voy a buscar un remedio A curarme mis honores Por una ingrata Yo fui borracho Por otra talla de la cárcel Y por esa llevo llanto Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvida La traición La traición es y las plenas Me voy y le digo adiós Ay, mujer, mujer Me voy y le digo adiós Esa guitarra, Pepito A la zona de la chera, compadre Me voy andando Por la vereda Me voy y le digo adiós Me voy y le digo adiós Aunque con ella me pierdo Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Y si querés, pues se olvida La traición es y las plenas La traición es y las plenas Eso sí, eso sí, oiga Que suena, que suena Acordes para ti Dibujaré mil estrellas Para iluminar cariño tu rostro Para iluminar cariño tu rostro Pintaré en mí Les de mares Para navegar cariño tus ojos Dibujaré mil estrellas Llenaré de colores Y de sonrisas, mi amor Te colmaré de amores Toda la vida en vivo Llenaré de colores Y de sonrisas Y de sonrisas, mi amor Toda la vida es A todas horas, mi amor Sonirios que florecen Su dulce aroma en mi voz Quedará nuestra historia En la memoria En la memoria de amor Y de sonrisas, mi amor Y de sonrisas, mi amor Y de sonrisas, mi amor En la memoria de amor Me has olvidado, ay, ay, ay Devuérveme los besos que yo te he dado Devuérveme los besos que yo te he dado Devuérveme los besos que yo te he dado Ay, que yo te he dado, si Se anda viendo de mí, se anda viendo de mí Esos ojitos me roban diciendo, esos ojitos me roban diciendo Ay, lo van diciendo, sí, anda, yaya, yaya Anda, yaya, yaya, anda, yaya, tómame, que viva Chile Anda, yaya, 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 ayale, yaya, ayale, que viva Chile Ay, qué viva Chile, mi amor Corazón de escarcha, cepa de la estancia Fría la mirada, frío el corazón Toda la peonada, siempre al ovejero Al que más quería, la hija del patrón Niña tan bonita, como las estrellas Solo en los jardines se puede encontrar Sus antepasados, los viejos loberos Me hicieron su cuna, la luna y el mar Solo por mirarla, solo por quererla Lo echa una mañana, furioso el patrón Un pobre viajero, como iba a fijarse En su hija tan linda, un misero feo Por el venta izquierdo, por tierra del fuego Corazón de escarcha, solo se perdió Fue a buscar el oro, y en pedosa marcha Coroma no hiela, su escarcha encontró Pero el panteonero y los años malos Cambiaron la suerte del viejo patrón Y al rancho de escarcha, llegó una mañana Con su hija viviendo, ámparo por Dios Y en aquel ranchito, del pobre viajero Donde tanto tiempo penaba el dolor Al fuego de un beso, se unieron dos almas Y bajo la nieve, cantan al amor Solo por mirarla, solo por quererla Lo echa una mañana, furioso el patrón Un pobre viajero, como iba a fijarse En su hija tan linda, un misero feo Por el venta izquierdo, por tierra del fuego Corazón de escarcha, solo se perdió Fue a buscar el oro, y en pedosa marcha Coroma no hiela, su escarcha encontró Hoy navegando el sol en alto Rungo a la isola de Chivoé Remando a puro las esperanzas Que apagó el llamo de una pie Sol de la noche, madera, viaja Lo marido rozando soy Soy una carga puerto seguro Viajó en silencio, pensando en ella Buscó la estrella de una mujer A Chiloé, remando a puro A Chiloé, mi corazón A Chiloé, un solo mar Que se estrenese de bosque y río Al despertar Mi vida viaja, aguas arriba Lámpara y lluvia mi soledad Embargo un sueño, cantil florín Alguien me guía en la fruta Dijía insomnio de la esperanza Y a mi mano ansiosa, aferra el timón Seguro la carga puerto seguro Viajó en silencio, pensando en ella Buscó la estrella de una mujer A Chiloé, a Chiloé, remando a puro A Chiloé, mi corazón A Chiloé, un solo mar Que se estrenese de bosque y río Al despertar A Chiloé, a Chiloé A Chiloé, un solo mar Que se estrenese de bosque y río Al despertar A Chiloé, a Chiloé A Chiloé, a Chiloé A Chiloé, a Chiloé A Chiloé, un solo mar Remando Baila a Chiloé Baila a la memoria De quien la trajo De quien la trajo Baila a la memoria De quien la trajo De quien la trajo Baila a la memoria 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 ¡Venga el cabajón! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! ¡Venga a ir a la memoria de quien la cacó! Como la gente no está contenta con los que bailar, con los que bailar. Y ella no está contenta con los que bailar, con los que bailar. Y bueno miento, como noventa y nueve, uno son ciento, uno son cientos. Como noventa y nueve, uno son ciento, uno son cientos. Y nos va a ser cariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que le da los campos, con su modo de cantar! ¡Ahí va! Así, 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 así Vaya, 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 vaya La conocí en la plaza Ayer por la mañana No vendo recuerditos para las parejas que por allá Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Así, 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 así Me dio una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues te la regalé A ver cómo cantan esta noche a ver todo el mundo así dice Era el signo de Libra Lo que yo quise hacer Así, 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 así Era el signo de Libra Es lo único que sé Arriba, arriba, arriba Y si cualquiera Y si cualquiera se interesa la mía Dígale Y si cualquiera se interesa la mía Pues entre la basura La venalla Zumba, zumba, arriba ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, suena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Porque me dio un regalo de un pueblo que era fantasía Y se hizo bien tirado Se va a manchar su peso Y se había estado de seso y entre más me acuerde más me va a gober ¡Vámonos, suena! ¡Vámonos, vámonos! Era el ciclo libre, la que no quise hacer Era el ciclo libre, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer en la vida, mi madre, que ayer no me quedé llorando Pues entre la basura, la de la vida, mi madre, que ayer no me quedé llorando Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, sí, 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 sí ¡Allá lo abrimos! No quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero, no Yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio No quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero, no Yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor Quiero que ellos me digan que por mí late tu corazón Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor Quiero que ellos me digan que por mí late tu corazón Están latiendo por mí, es lo que quiero escuchar Y así como yo te amo, un día me vas a amar Están latiendo por mí, es lo que quiero escuchar Y así como yo te amo, un día me vas a amar Cintura, 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 cintura Y así suenan y suenan los riqueños del norte Quiero tenerte en mi brazo para llenarte de puro amor Y quiero con puro beso reten la llama de tu pasión Quiero tenerte en mi brazo para llenarte de puro amor Y quiero con puro beso reten la llama de tu pasión Están latiendo por mí, es lo que quiero escuchar Y así como yo te amo, un día me vas a amar Están latiendo por mí, es lo que quiero escuchar Y así como yo te amo, un día me vas a amar Y sigue, y sigue, y sigue la cumbia, sigue Y las palmas, que suenes, que suenes, bonito que suenes Que suenes, que suenes, que suenes, bonito que suenes Báilalo, 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 báilalo Y esa guitarra Manuel, que suene, y suene Yo los quiero invitar, que salguen a bailar A las chicas bonitas de aquí de este lugar A muchas partes fui, por ahí yo nunca vi El baile quebradita, como lo hacen aquí Me gusta verla bailar, porque lo hacen muy bonito Mira esa chiquita, como baila ahorita Bailala morena, esta cumbia que está buena Bailala morena, esta cumbia que está buena Así, 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 todo el ritmo y el sabor Para que lo sientas en tu corazón chiquita Yo los quiero invitar, que salguen a bailar A las chicas bonitas de aquí de este lugar A muchas partes fui, por ahí yo nunca vi El baile quebradita, como lo hacen aquí Me gusta verla bailar, porque lo hacen muy bonito Me gusta verla gozar, cuando dan este pasito Me gusta verla bailar, porque lo hacen muy bonito Me gusta verla gozar, cuando dan este pasito ¡Viva la banda de mi vida! ¡Viva! ¡Viva la banda de mi vida! ¡Viva! ¡Viva! Pampa desierta, nortina, de ha florecido un rosal Llegan de todos lugares, sus bandas deben pagar Llegan de todos lugares, sus bandas deben pagar Es ya dieciséis de julio, sale la reina a pasear, saludando al peregrino, que la viene a venerar Saludando al peregrino, que la viene a venerar Viva ya, viva ya, reina del camantar, tirana que hace llorar, y a todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina del camantar, tirana que hace llorar, y a todo un pueblo bailar Triste se queda mi China, debemos de regresar, y entre los tamarugales, ha florecido un rosal Y entre los tamarugales, ha florecido un rosal Viva ya, viva ya, reina del camantar, tirana que hace llorar, y a todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina del camantar, tirana que hace llorar, y a todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina del camantar, tirana que hace llorar, y a todo un pueblo bailar Viva ya, viva ya, reina del camantar, tirana que hace llorar, y a todo un pueblo bailar Cuando estoy en estos brazos, no existe el mundo, solo este sentimiento de amor profundo Si me dirás dos sequencias, señor Si me dirás consecuencias, tus besos son las culpables De esta tan loca experiencia, señora Señora, la estoy amando Cuando estoy en estos brazos, señora, señora, no existe el mundo Solo este sentimiento de amor profundo, señora Cuando estoy en sus brazos, no existe el mundo De amor profundo, es mi señora, señora, es mi pecado No ser tu amante de nosotros, será mi miedo ¡Suscríbete! ¡Arriba la palma! ¡Ságuese lo juanque! ¡Arriba la palma! ¡Ságuese lo juanque! ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! ¡Ságuese lo juanque! ¡Qué gran fineza! ¡Mi vida consusu! ¡Rosas armoniosos! ¡Mi vida incalcú! ¡Nada de belleza! ¡Mi vida señora! ¡Linda señora! ¡Eres como las flores! ¡Tan colorida! ¡En frente la selva! ¡Sanas heridas! ¡Eres como las flores! ¡Tan colorida! ¡Qué sanas heridas! ¡Sí! ¡Mi viejo compañera! ¡Sembrando en mi pecho! ¡La prima verterna! ¡Arriba que me enamoras! ¡Dulce señora! Ahí está Luz del cielo Siempre me acompañas En las noches guías mis mañanas Luz del cielo Cantos de mi taita Armonizan dentro de mi alma Lucecitas que muestran caminos Curan mis heridas, curan mi dolor Luz del cielo Siempre me acompañas En las noches guías mis mañanas Luz del cielo Cantos de mi taita Armonizan dentro de mi alma Lucecitas que muestran caminos Curan mis heridas, curan mi dolor Luz del cielo Luz del cielo Ilumina limpia Nueva vida Dame ya que pinta Huellas hacha Visión de enseñanza Llenas de esperanza A mi corazón Luz del cielo Luz del cielo Luz del cielo Persona Lles del cielo Siempre me acompañas En las noches guías mis mañanas Luz del cielo Cantos de mi taita Armonizan dentro de mi alma Lucecitas que muestran caminos Que muestran caminos, curan mis heridas, curan mi dolor Luz del cielo, ilumina limpia, nueva vida, dame ya que pinta Guairas hacha, visión de enseñanza, llenas de esperanza, da mi corazón Luz del cielo, ilumina limpia, nueva vida, dame ya que pinta Guairas hacha, visión de enseñanza, llenas de esperanza, da mi corazón En esta producción, los rancheros de plata, te dicen, te amo y te amaré Fíjale compadrito, y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba Siempre que estamos lejos, a mi lado no te tengo Abrazando a mi guitarra, encontré una canción Pasan los días, y hay melodías, donde encuentro tu amor Tú eres mi alegría, amada mía En esta canción te diré que siempre vives en mí Tú eres la musa de todas mis canciones Con mi guitarra te daré las razones Porque vivo aquí, y como dice Te amo y te amaré Yo te puse con mi camino, te pedí mi cariño Por amor yo te senté Como mi compañera Como la mujer que me espera Yo lo hombre que quisiera Nunca dejarte Te amo y te amaré Tú la mujer importante Tú la más elegante Si querés que mi mujer Mi compañera La que ha sabido aceptarme Mi amor, alejarme Para ti cantaré Mi melodía de amor ¡No! Con cariño y para todos los mujeres de Chile, primo Con el alma y sentimiento Los rancheros y plata Le canto el amor, primo Así, 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 no va ¡Súper a Rodrigo Mendoza! ¡Sacordán y sé! 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 Eres tú, pensamiento a medianoche Eres tú, la dulzura de buena miel Eres tú, la dulzura de buena miel Eres tú, beso en tarde de verano Eres tú, suave vista en mi piel Eres tú, pensamiento a medianoche Recostado en las nubes Recostado en las nubes del firmamento Del firmamento Del universo Sí, como te explico Que el amor es eterno, tan infinito, tan infinito Que de pies a cabeza Tú eres de quien te salva Ah, 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 ah ¡Sacordán y sé! ¡Sacordán y sé! ¡Sacordán y sé! ¡Pancha Próximo A los salgasos, al a la mía, no los muchachos A los pelillos, a los salgasos A los pelillos, a los salgasos A los pelillos, a los salgasos A esa era mañuco, quiénes Skinny ¡Ay, polle! Allá se ven las relacianas, polle. Manu, Colombia, Caputa, la arena, Agusta, la lucha, la cosa más buena, Y vengo a lo lejos, estero del rique, Y la cusadina, y la rosa, el mullique. Y vengo a lo lejos, estero del rique, Y la cusadina, y la rosa, el mullique. Comienza el trabajo en medio del mar, En cada minuto y acá a un mar, Por calle Guamú, y todas partes, Ya salga la bomba, vamos adelante. Por calle Guamú, y todas partes, Ya salga la bomba, venga, 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 venga. En el vapor que vi anda, de casa, la juntarina, Se van a la faena, pa' allá, pa' la Argentina. En el vapor que vi anda, de casa, la juntarina, Se van a la faena, pa' allá, pa' la Argentina. Va los chonchinos, y los quellos ninos, Y los quellinos, con los achainos. Va los chonchinos, los quellos ninos, Y los quellinos, con los achainos. Un marinero, que pregunta dónde son, Y los de chonchinos, responde con clamor. Un marinero, que pregunta dónde son, Y los de chonchinos, responde con clamor. No somos argentinas, somos de chonchinos. Vamos para la Argentina, somos de chonchinos. Llevamos licor de oro, somos de chonchinos. Y las rocas son chinas, somos de chonchinos. Somos de Chonche Somos de Chonche Vamos para la Argentina Somos de Chonche Llevamos licor de oro Somos de Chonche Pirános casucinas Somos de Chonche Somos de Chonche Ahora es que me voy, de mí te acordarás Te extrañarás mi amor, te hará aguantar el calor y todo lo demás Si no te di dinero, te di mi amor, cero, te vale mucho más No piensas que con oro puedes comprarlo todo, te vas a equivocar Ahora es que me voy, de mí te acordarás Me llevo hasta mi nombre, es demasiado el nombre para dejarlo atrás Hoy tienes que saber, que yo te hacía valer, y vas a contender Que yo te hacía bien, no sé si llorarás, pero yo solo sé Y ahora que me voy, de mí te acordarás Y ahora los sabanales, los rancheros, el ramero, y las cabras Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provocan aquellos pañamares, vuelvo a los sabanales Donde te conocí Y recuerdo todos aquellos paisajes, y los estoy pintando Y estando como yo La pincera que el árbol del patio es donde tú reposas Cuando calienta el sol Vivo allí Mirando el paisaje sabanero Corazón Porque ahí ¿Dónde está todo mi recuerdo? Vení Yo voy, niño, yo voy, señor Corazón, vení De mí Vení Voy, voy, niño Más cerca de mí Mierda Y en la boca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy fue montando las aguas por los mares de Chiloé, surjan gavionas al viento por los cielos de Chiloé. Cruzan barcas y lanchas los canales de Chiloé, van y vienen con la carga por las islas de Chiloé. Van y vienen con la carga por las islas de Chiloé. Llega el camión con la leña, trae las hierbas para botar, que haya fuego en la cocina, que haga vida para batear. Luego iremos al bueye, con las sueños para anchovar. Nos daremos a la pesca, volveremos a la clara. Nos daremos a la pesca, volveremos a la clara. Desde Meulín, Jalamechuque, desde Kenia, Chao, Inés. Tomando un bolo viajeros, los disleños de Chiloé. Saludan tal nazareno, lugareños de Chiloé. Cabo ante viste de fiesta, con la gente de Chiloé. Cabo ante viste de fiesta, con la gente de Chiloé. Cabo ante viste de fiesta, con la gente de Chiloé. Cabo ante viste de fiesta, con la gente de Chiloé. La semilla de Paltino está de abajo y ya voló La semilla de Paltino está de abajo y ya voló El Paltino y el Torno son parecidos, igual es igual El Paltino a la paja y el Torno antiguo, igual es igual El Paltino y el Torno son parecidos, igual es igual El Paltino a la paja y el Torno antiguo, igual es igual A esa mitad que sí, que sí, a esa mitad que no, que no La semilla de Paltino está de abajo y ya voló La semilla de Paltino está de abajo y ya voló El Paltino está de abajo y ya voló Y llegamos nuevamente, hemos muerto Para hacerte ganar bajo el tello Zona ranchera, el tello que la lleva Los, Trey Rambo De chera, chera, chera viviendo La fuerza quebradita, quebradita, quebradita Yo no quiero compromisos Ni amarrarme, no es mi estilo No me gustan los contratos Hace tiempo me di cuenta Que la vida se disfruta mejor solo Y no con callos Cuando yo estoy compartiendo En la fiesta con amigos Me gusta bailar tomando Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera Varios pasos que no diera Más alele que cualquiera Con mis amigos bailando Bailo y salto de alegría Porque así vivo mi vida No me importa que me quiera Es que lo quebran o paga Yo no sé el día de mañana Por eso me la disfruto Y la digo a mi manera Que si vivo la vida Es una delinconeza Me engañe la medida Eso es otra cosa Que no hago lo correcto Eso siempre implica Porque me de contento Eso es lo que me explica Se estando, se estando, se estando Arriba, se estando, se estando Ay, 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 ay Vivo dejo Con más estilo y más sabor Y recalcó Y aquí te traigo Aquí va tu caldo Viejo Pa' que te pique Ay, ay, ay Mientras correda Afuera Vivo ¿Cómo dice? Ay En el mundo de mi baile Yo veo a la distancia Una perra flaca y fea Que le dice en sustancia En el mundo de mi baile Yo veo a la distancia Una perra flaca y fea Que le dice en sustancia Corre que te pillo por los montaneles Valle de la tierra de la sierra coloral Corre que te pillo por los montaneles Valle de la tierra de la sierra coloral Corre que te pillo por los montaneles Valle de la tierra de la sierra coloral Corre que te pillo por los montaneles Valle de la tierra de la sierra coloral ¡Y qué linda que nos volveríamos! ¡Otra vez ya somos aquí! ¡No super, super! ¡Déjalo! ¡Y esto te baila! ¡Agachadito, agachadito! ¡Dale, carito, lo más de amor! ¡Y esto a pura cumbia! ¡Acazadita! ¡En zona cancera y emo! ¡Ay, mira, sustancia! ¡Mira qué te pasó! ¡Por andarle la chanjando te embarazó! ¡Ay, mira, sustancia! ¡Mira qué te pasó! ¡Por andarle la chanjando te embarazó! ¡Corre aquí te pillo por los montes de los valles de la tierra de la Sierra Cora! ¡Y este es el ritmo que te gusta velar! ¡Que te gusta velar! ¡Sirma que 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 te gusta velar! Gracias por ver el video.